¿Qué pasa con Ricardo Centurión? La verdad que hoy no toca darle un regalo a la gente Se ponen a tres puntos de River y hoy juega con Belgrano ¿Lo van a ver? ¿Qué vas a hacer vos en particular? ¿Dónde lo vas a ver ese partido? Lo primero que quiero hacer es ir y darle un abrazo a mi vieja Primero y principal, a mi abuela Y bueno, después tranquilamente ver el partido Siempre miro los partidos ¿Y van con todo por el campeonato? Sí, uno siempre piensa, estamos en un club grande Apostar al campeonato Y bueno, esto es ir de a poco Hoy no tocó los tres puntos en casa Así que vamos a ir despacio Muchísimas gracias, Centurión, como siempre Un saludo a todas las madres argentinas Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor.